En el momento que tú estás intentando recuperar a tu expareja, en ese tiempo, hay que hacerse consciente de cómo funciona la mente de uno para uno generar la energía más positiva y atraer al otro que ya no está a tu lado para tener una relación armoniosa. Por eso, todo lo que tenga que ver con la desesperación que se presenta en la mente de uno genera una energía que no es la más adecuada y que tú inconscientemente se la envías al otro porque el otro está captando eso. Y como siempre digo, nadie quiere estar en pareja con una persona desesperada, angustiada, ansiosa. Todos pretenden la felicidad. A lo que iba con este video es que tú, que estás en esta situación, sueles enfocarte en todo lo que has perdido, en todos los aspectos negativos. O sea, tu conciencia todo el tiempo está atendiendo, está apegada a eso. Tú podrás decirme, Rodrigo, bueno, yo suelto esas ideas que vienen a la mente, que me recuerdan que ya él no está conmigo, que él está con otra, que le han hecho un trabajo de brujería. Me relajo un segundo y luego vuelve a la mente otro pensamiento similar y luego vuelve otro y luego vuelve otro. Termino obsesionada y loca. Bueno, ahí es donde entra esto que digo yo de darse cuenta, de observar que los pensamientos que están en la mente hay que tener la capacidad de dejarlos pasar, de dejarlos que fluyan. Entender que, por supuesto, que la mente te va a recordar a cada rato durante todo el día a este hombre que no está a tu lado. Porque así funciona la mente, de manera automática. Pero tú que observas todo esto, no debes dejarte atrapar. No debes apegarte a esos pensamientos. Hay que entender que están ahí esos pensamientos porque, claro, la persona que tú amabas, que tú amas, te traicionó, te abandonó, te dejó un dolor importante. Pero hay una magia muy poderosa en darse cuenta que los pensamientos son sólo pensamientos, en este caso. Y que si tú te adhieres, si tú te apegas, y aparece un pensamiento, y tú lo piensas, lo repiensas, le das vueltas, sufres, te angustias, lo que haces es generar una energía y transformas este pequeño pensamiento en un huracán, en un monstruo energético negativo. Por eso hay una gran magia en darse cuenta que no todo lo que uno piensa, uno debe apegarse, ni todo es real. Es un juego de la mente, y la mente suele inconscientemente manipularte. A ti, que eres consciente de todo lo que va ocurriendo en tu mente, de todos los pensamientos que aparecen, están un tiempo, luego desaparecen. Tú puedes observar todas las imágenes que te presenta tu mente. A eso se llama conciencia, o ser, o presencia. Hay muchas formas de llamarlo. Quien necesite ayuda con todo esto, puede entrar a mi canal, agregarme WhatsApp, llamarme por teléfono. Suscríbanse. Gracias.